Yo no tengo la culpa que tú no vengas, Rafa. Esas son indicaciones que yo diría que es... El Rajas, como siempre, está enojado. Y si él quiere darse la idea, no es mi... Probablemente el mejor amigo del Rajas se llama Calamardo. ¡Eh! ¡Va a explotar! Miren, el Rajas hizo esto. Hizo esto. ¡Miren! ¡Los tacos están en una bolsa! ¡Es tan maloso! ¿En serio? ¡Piedoso! ¿Eh? ¿Alguna galleta? Sí. Rajas. Probablemente se come... Un taco de queso. A lo que se le llama quesadilla. Y eso es un delito mayor. Hay que poner al Rajas en la ley. La ley ya está con el Rajas. El Rajas probablemente se fue a la cárcel. Y tiene un jamón muy rico, por cierto. Se come una dona de 9.000 metros de tamaño. Y sabe matemáticas. Probablemente sabe cuánto es uno más uno. Rajas. Puede hacer muchas cosas. Pero una de ellas es ver fantasmas. Parece que vi un fantasma. Cuando ve un fantasma empieza a morder su mano. Parece que desapareció. Ahí está el Johnny. El Johnny está atacando la ciudad. El Johnny está protegiendo la ciudad del Rajas. Miren, parece que apareció... Miren, ahí está el Rajas. Parece que apareció Ivana Banana. ¿Cuánto? Miren, 200 por semana. Miren, 200 por semana. ¿Cuánto? Sí, 200 por semana. ¿Cuánto? Sí, 200 por semana. ¿Cuánto? Sí, 200 por semana. ¿Cuánto? ¿Préceme tu mano? No te voy a hacer nada. No. Parece que el Johnny está invocando al Rajas con un balón de fútbol. Es un ritual rasquero que solamente hacen los judíos. Miren, ahí está. Pero no tanto, puede ser un poco peligroso. Muy bien, el Rajas puede hacer mucho daño. Miren, está aquí. El de la camisa roja. Al parecer, el Rajas usa ropa. Tiene piernas de hombre, patas de mujer. Y por supuesto, tiene cola de vestuos y patas de espalde. Y es un reptil. Miren, es como su huevo. Al parecer, el Rajas se está volviendo loco. Este es el único Rajas que queda en el mundo. Ya no hay Rajas. Por favor, no maten a los Rajas. A menos que lo maten para hacer un rico pollo. Se necesita. El Rajas es... El Rajas es... ¿Cómo de que no los maten? Si solo queda uno. Si no lo... No lo maten. Sí, no maten al Rajas. Es tan... Tan... No sé. Es viernes. Necesitamos al Rajas para vivir. Tengo que decirte algo importante del Rajas. ¿Qué? Las cuatro o nueve. Al parecer, el Rajas robó unas bolas. Unas bolas. Miren. Miren. Esto es el rastro de una mordida de Rajas. Estoy grabando un video del documental del Rajas. ¿Del qué? Rajas. ¿Qué es eso? Los de el Rajas. ¡Uy! El Rajas tiene ojos de reptil. Nariz de guacamaya. Y ojos de ratón. Y pelo de montaña. Por supuesto, el Rajas es único. Porque con él se hace un rico pollo. En realidad tiene jugo dentro. A lo que se le llama sangre. Pero él tiene veneno en la sangre. Así que si te pico, puede ser muy peligroso. Muy bien. ¿Y cómo lo saldrán? El que vio Dragon Ball puede sobrevivir al Rajas. También sirve si viera un Bob Esponja. También sirve que su personaje favorito saque la mano. El amigo del Rajas se llama Patricio. Lo cual parece que tiene Bob Esponja en la mano. Patricio, 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 Patricio. Parece que esta estrella de mar embujada llamada Patricio nos va a matar. Puede ser invocada muy arriesgada. Si quieres invocarla, tienes que comerte una galleta. Comerte una galleta. Remojarla en... ¿En qué? Ah, sí. En coca. Comértela. Agarrar un paquete de bombones. Echártelos. Agarrar una sardina cruda. Te la comes. Y por supuesto, probablemente sea lo más asqueroso. Échale un poco de basurita a tu carne asada. Luego le echas crema. Y luego vas a engordar tanto por comer eso. ¿Qué te vas a volver Patricio? No, porque vomita. Y así ya. Sí, tu vómito va a ser Patricio. ¿De quién es este? De Leonel. De Leonel. El Rajas. Probablemente. Sea muy pobre. ¡Eh! El Rajas. El Rajas. Come el paquetaxo. Por eso trajimos paquetaxo. Miren. Ahí hay una rajana. Sí. Por supuesto, el Rajas necesita una novia. Pero el parecer es tan feo que no puede tenerla. No te ofendas. No te ofendas, eh. No te ofendas. Solo es para dar risa al video. Al parecer, el Rajas vive feliz su vida con una hermosa mujer y tres hijos que lo respetan. Dicen que es millonario. No. Dicen que es pobre. Todos creen que en realidad no es una bestia. Pero dicen que es muy rico porque tiene ocho consolas, nueve controles gratis. Pero probablemente es muy peligroso. Pero es más el Pixila. El Pixila. Así que se va a terminar el video.